¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer pan casero. Esta masa os serviría tanto para pan redondo como para pan de barra. Por aquí he puesto un kilo de harina común de todo uso. Yo utilizo esta del Mercadona o del Carrefour o Lidl, la que tengáis, harina de trigo de todo uso. Tenemos también 300 gramos de semora fina. Le vamos a poner sal, sal al gusto. Hay gente que lo hace sin sal o depende. Bueno, le ponemos sal al gusto. Le vamos a poner un poquito de levadura. Mirad, yo para un kilo le pongo muy poquito. Esto es lo que yo le pongo para un kilo de levadura. Para un kilo de harina, perdón. Esto, nada más. No le voy a poner más, porque si no el pan nos sale por fuera que se nos rompe la corteza. Bueno, vamos a comenzar a amasar. Vamos a ponerle un poquito de agua aquí en medio. Y vamos a comenzar a recoger nuestra masa. Así. Tenemos que hacerla toda en una bola. La cantidad de agua no os la voy a dar exacta, no os la voy a dar, porque cada harina es un mundo. Yo he probado hacer harina del Mercadona y harina del Carrefour y absorben completamente distinta el agua. Unas mucho más y otras menos. Y si lo hacéis con harina integral, todavía absorbe muchísimo más líquido. Más líquido. Así que no os voy a dar la cantidad de agua. Simplemente la vais añadiendo así poquito a poco, hasta tener la cantidad que queráis. Yo tengo una jarra por aquí de un litro, pero no creo que se la agregue todo. Ya os digo, es que depende de cada harina. Y cada sémola también, porque no todas las marcas de sémola absorben la misma cantidad de agua. Así que venga, vamos a recoger nuestra masa. Una vez que la tenemos así recogida en una bola, digamos, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a amasar un poquito. Ahora ya, con las dos manos o con una, como queráis, añadimos agua y vamos haciendo así. Y desde fuera hacia adentro. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Mirad, llevamos unos 15 minutitos amasando y está súper lisa ya, como podéis ver, mirad. Pero la vamos a amasar unos 10 minutitos más, así. ¿Veis? Así. Vamos a amasarla unos 10 minutitos más. ¿Veis? Está súper, súper lisa. Bueno, mirad, ya llevamos unos 20, 25 minutitos amasando y esto ya está súper liso, así que no le vamos a dar más ya. Lo que vamos a hacer es coger un poquito de aceite en las manos. Vamos a poner así por las manos y la vamos a poner a él, a la masa. Vamos a formar así una bola. Así. Mirad qué lisa que está, ¿eh? Mirad. Está súper manejable. Mirad. Está súper lisa, así que ya no la vamos a marear más. Ya la vamos a dejar porque mirad qué bien está. ¿Veis? Le ponemos un poquito de aceite. Así. Le ponemos un poquito por aquí, él también. Y la vamos a dejar hasta que doble o triplique su tamaño. No es dejarla un ratito que haya subido. No. Es dejarla hasta que mínimo haya doblado su tamaño. Vamos a dejarla tapada. Yo le voy a poner un trapo y le voy a poner también una bolsa por encima y la vamos a dejar trapada hasta que doble el tamaño. Bueno, mirad. Vamos a ver qué tal. Mirad. Esto ha doblado y triplicado el tamaño ya. Tengo por aquí una sabanita preparada para ir poniéndome aquí a hacerlo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de harina aquí. Así. Esparcimos. Vamos a ir cogiendo trocitos de masa para formar nuestros panes. Así. Perdonad los críos que están chillando por ahí. Vamos a formar nuestros panes. Yo en mi caso voy a hacer normales y uno relleno. Bueno. Vamos formando así las bolas. Intentando sacarle el mínimo aire posible. Así. ¿Veis? Y nos las vamos dejando por aquí. Y así con todas. Bueno, mirad. Nos han salido un, dos, tres panes grandes. Uno medianito y este que es para rellenar. O sea, en total, un, dos, tres, cuatro, cinco panes grandecitos con un kilo más o menos doscientos de harina. Así que vamos a taparlo así la hora. Nada. Unos quince minutitos. Y volveremos a formar nuestros panes. Bueno, han pasado quince, quince, veinte minutitos mientras que me, mientras que me estaba preparando el relleno para uno de los panes. Así que vamos a empezar a formar nuestros panes. Vamos a coger uno. Y vamos a empezar a formarlo. Le damos forma así. Le podemos poner un poquito de harina por debajo, muy poquita, para que no se nos quede el pan blanco. Y vamos formando así. ¿Veis? Vamos formándolo. Y cuando ya lo tenemos así estirado, lo vamos a poner encima de una sábana como esta que tenemos preparada en otro sitio para dejarlo reposar otra vez, otro ratito. Y vamos a ir haciendo así con todos. Así. Le damos forma. ¿Veis que mi masa está bastante suertecita, bastante pegajosa? Pero es que a mí me gusta así para que el pan nos salga muy esponjoso por dentro. ¿Veis? Le vamos poniendo harina, pero muy de a poquito a poquito para que no nos salga un pan blanco. Bueno, vamos a hacer todos y volvemos. Bueno, y ahora vamos a hacernos el relleno. Hacemos lo mismo, pero con dos, pero con menos cantidad. Claro, no podéis poner la misma cantidad de un pan. Sería un pan normal repartido en dos bolitas. Chafamos una así. La apartamos por aquí. Cogemos la otra. También chafamos un poquito. Así. ¿Veis? Cogemos la que sea más grandecita. En este caso es esta. La ponemos aquí. Y vamos a ponerle el relleno. Vamos a coger una cuchara. Y le ponemos el relleno. Yo en mi caso he puesto carne picada, cebolla. He puesto carne picada, cebolla, pimiento. Un poquito de grasa de cordero. Y aceituna. Y bueno, y las especias que queráis, pues al gusto. Le tenéis que poner bastante cantidad porque pensar que esto lo vamos a chafar. Se va a repartir. Bueno, le ponemos. Bueno, le he puesto el relleno así, dejando los bordes libres, como podéis ver. Y ahora, me voy a poner un poquito de harina en las manos para que no se me peguen. Y le vamos a poner esta tapa por encima. Bueno, intentad no coincidir los bordes. Si no nos llega, pues estiramos. Así, ¿veis? Y cerramos. Si queréis hacer pan babet, os sirve la misma masa. Y si no tenéis sémola, pues lo podéis hacer solo con harina. Yo muchas veces lo hago solamente con harina y queda igual de bien. Solo que sí que es verdad que con la sémola, por ejemplo, queda un poquito más esponjoso el pan. Pero cuando hago baguette, no le pongo sémola. Siempre. Solo a veces. Si aprovecho que suele hacer la masa de este redondo, pues sí. Si no, no. Bueno, y ahora lo mismo. Lo aplastamos como un pan normal. Intentando esparcir todo el relleno que hemos puesto sin pisar todo el rato. O sea, sin apretar todo el rato en el medio para que no se nos rompa del medio. Y vamos añadiendo un poquito de harina abajo para que cuando le demos la vuelta no se nos pegue. Yo os aconsejo que utilicéis sábanas de estas que son así como de franela. Y que la tengáis solamente para el pan. Os voy a explicar el por qué estas sábanas dan mucho calor y ayudan a la fermentación. A mí, yo lo he probado con estas sábanas y con las normales. Y me gusta más el resultado con estas, ¿eh? Así que nada. Se aplasta igual de finito que un pan normal. Y lo vamos a dejar tapado y fermentar igual que nosotros. Lo dejamos así tapadito. Y lo vamos a dejar fermentar un ratito, una media horita. Bueno, mirad. Han pasado unos 40 segunditos. Unos 40 minutos, perdona. Esto es que si se te rompe un poquito le pones un poquito de papel de hornear para que no se te pegue y ya está. Y lo vamos a meter al horno y os voy a enseñar el resultado. Bueno, mirad. Este es el resultado de nuestros panes. El relleno lo tengo horneando todavía. Mirad. Tengo por aquí los 4 normalitos. ¿Veis? Pensad que si tiene zonas más oscuras es porque yo estoy haciéndolo con horno de gas. Es un horno marroquí. Pero también lo podéis hacer en el horno de luz. Tendríais que poner la máxima potencia y tendríais que ponerle un recipiente con un poquito de agua por la bandeja de abajo para poner el pan para que os salga esponjoso. ¿Veis? Y os voy a abrir uno para que veáis como queda. Mirad. Mirad. ¿Veis? Está súper bien fermentado. Mirad. ¿Veis? Todas las burbujitas de aire por dentro. Eso es que está súper bien fermentado. Está súper blandito. Pero a la misma vez está crujiente por fuera. Y nada. Hasta aquí ha sido mirad. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado dejadme vuestro like. Suscribiros a mi canal. Y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!